Hola Eeeeeeeeeeee Pero el tim rojo Como gamer, arboludo Ehh, no, bueno Este video Lo hacemos tranquilamente Un día de Semana, si, un día de semana No sé por qué iba a eso, pero igual Solo para avisar algunas cositas Por ejemplo, ya que llegamos A los mil suscriptores Vamos a empezar a implementar una nueva Cosa en el canal, que es subir Dos videos a la semana si calculamos que vamos a subir los días domingo y miércoles en lo posible fin de semana y mitad de semana para que nos estén viendo toda la semana pero bueno a veces ya saben cómo es el canal y a veces hay vídeo y a veces no hay vídeo eso depende de lo que nos surja de repente pero bueno esas serían las fechas que vamos a intentar estar bueno tiene algo para decir sobre los mil porque yo prometí que un saludo de ustedes y lo prometí algo sobre los mil suscriptores que pueden decir y la verdad es que estamos muy agradecidos realmente mil suscriptores eso era eso era una meta que no no pensábamos llegar sobre todo o sea estos dos años casi dos años del canal realmente se nos pasaron volando aunque ya por la medida que llegamos a los 700 800 empezamos a subir a crecer un poco más rápido así que bueno muchas gracias a toda la gente que se suscribió y espero que les guste el canal y que se preparen para el contenido nuevo que se va a venir y beck vos que fundaste ese canal al principio era beck gamer ahora somos vimos acá vos qué opinas que tenés para decirle a la comunidad muchas gracias por los mil realmente yo esperaba no esperaba mucho tiempo después ya que como venían a mano antes de que sea bioma de acá no veía mucho más que por los tutoriales pero cada cosa puede aparecer y lloró de emoción así que bueno si a mí me pidieron algunos saludos y sé que pidieron más en el canal pero no me acuerdo a muchos así que mando saludos a lucas viñolo y si yo sé que estás viendo esto y todavía no me acuerdo nadie más piden saludos y nosotros al principio de los vídeos vamos a poner salud o al final vemos al final eso nos ponemos tipo tipo que ponemos el imperfecto y después aparece y cortamos cosas de eso bueno ahora que llegamos a las 1000 como bien dijeron y como vieron el trailer del canal van a ver cosas muy nuevas vamos a quizás invitar gente como vedal que está aquí que lo mata acaba de morir pedazo asesinado bueno y vamos a ver si funga vuelve a esta gracias vamos a ver si funga vuelve al canal vamos a ver qué va a pasar pero bueno básicamente el aviso era que bueno van a haber un montón de juegos nuevos que vamos a subir bueno como vieron vamos a volver con el ssp tenemos también pensado rando el mundo y don't start y que otro más wordcraft y obviamente terraria fennig wright si tenemos tenemos bastante en nuestro repertorio con los juegos de internet bizarro bueno les pedimos que ahora a partir bueno este vez es un poquito acosador pero que no lo sea con nuestros suscriptores bueno entonces bueno este vídeo imaginada era para bueno decirles que a partir de los días domingo y miércoles vamos a subir vídeos esta vez dos veces a la semana así que bueno era esto solo pidan peticiones de saludos no sino porque me sentiría un poquito bueno no pasa nada así que bueno esto fue todo por hoy por este vídeo que es un aviso realmente así que nada nos vemos en el siguiente vídeo de lo que es charito por igual charito dale like